¿Qué opinión le merece a lo que está pasando en este momento en el sistema de salud? No hay medicamentos, pese a que no se ha ejecutado todo el presupuesto, ¿hay apatía por parte de las autoridades? Bueno, a nosotros nos preocupan varias cosas. La grave necesidad que hay en salud, la situación de los centros asistenciales a nivel nacional es alarmante y obviamente ante tanta necesidad y tanta gravedad que pone en riesgo la vida de las personas que acuden a estos centros hospitalarios, la falta de ejecución presupuestaria. No se ha ejecutado ni el 50% del presupuesto que se aprobó y por tanto nosotros diríamos que hay que pedir realmente respuestas ante una situación que es grave y que no podemos ocultarle. Sabemos que la situación heredada es terrible, es difícil. Sin embargo, ya llevamos más de nueve meses del año y ya vamos a entrar al décimo mes del año y todavía no tenemos mejoras, no vemos concretamente mejoras en el sistema sanitario. ¿Podría interpelar al secretario de Salud? Pues esa es una posibilidad, pedirle que se presente a dar cuenta de por qué el sistema sanitario sigue en el colapso en el que está, qué podemos hacer. Pero más que eso, más que eso yo diría que lo que vamos a hacer es una reunión con varios médicos del Congreso para que, con la Comisión de Salud incluso, para que podamos buscar soluciones si algo le hace falta al ministro, poderle apoyar para sacar adelante la situación tan difícil que en este momento hay, hacer una acción que nos lleve a la mejora. Más que cuestionar es que queremos apoyar, ayudar, tratar de resolver la problemática en beneficio de la población que tanto urge de respuestas.